David Cipolle y su perro Galileo se proclamaron subcampeones del mundo de Moussin en la especialidad de Patín Senior en la cita disputada recientemente en Francia. Un logro inesperado ya que como confesaba este vecino de Lleves, a punto estuvo de no acudir tras la lesión de su pareja habitual en Estalides, Ptolomeo I. La verdad es que no me esperaba nada, de hecho estuve a punto de no ir. Yo siempre he corrido con Tolo, que la verdad es que posiblemente será el mejor perro que tendré nunca. Y Tolo por mala suerte se ha lesionado y bueno, me tocaba correr con Gali. Gali es un perro muy jovencito que aún no ha centrado la cabeza bastante y te puede hacer una carrera muy buena como te puede hacer un completo desastre. Y lo de ir a un mundial para hacer un desastre, pegarme 2.600 kilómetros, pagártelo todo para luego irte enfadado, no lo terminaba de ver. Al final fui por vivir la experiencia y la verdad es que se dio muy bien y Gali tuvo de esos días en los que decide hacer la carrera de subida. David, que el próximo año dará el salto a la bicicleta, nos explicaba las diferentes modalidades dentro del musing. Realmente es un deporte de invierno que es toda aquella modalidad en la que el perro tiene que ir tirando ya bien sea o de ti. Por ejemplo puede ser el Canicross que es como todos empezamos, que tú vas corriendo con el perro enganchado a un arnés y a una línea de tiro y el perro va tirando de ti, lo que hace que vayas bastante más rápido que normal. Y luego ya pues existe la modalidad de bike jogging, que vas con una bicicleta, la modalidad de scooter, que vas con un patinete con ruedas de bici, que es en lo que yo estoy compitiendo, la modalidad de carros, que vas con un tiro de cuatro perros, de seis, de ocho, etc. Y luego ya en nieve pues tienes trineos, ski jogging, que es con skis de fondo, etc. Sin apenas apoyo de patrocinadores, Hipola confesaba que su motor principal es el propio disfrute de practicar esta disciplina, para la que tiene que entrenar en horario intempestivo. Es un deporte de invierno, los perros tienen que entrenar con frío, yo particularmente con más de 12 grados no entreno, entonces eso te exige pues madrugar prácticamente todo el año, evidentemente meses de verano es imposible entrenar. Tengo la suerte de que vivo en Valde luz, que igual ya te quita el dos grados menos que en Guadalajara, entonces a finales de agosto, igual mediados, puedo empezar a hacer la pretemporada, que nada, pues levantarte a las siete de la mañana al amanecer, intentar pillar la menor temperatura posible, y empiezas a meter kilómetros. Sí que suelo hacer al principio más entrenamientos sueltos, para que cojan fondo, luego les meto entrenamientos ya más de fuerza, y según empiezan las competiciones a partir de octubre-noviembre, pues ya empiezo a hacer entrenamientos de más velocidad. A futuro David apunta a los campeonatos de España de la próxima temporada. Ahora como referencia lo más importante que tengo es el campeonato de España del año que viene, que aún no sabemos ni fecha ni dónde será, lo tendrán que decidir en los próximos meses. Y el campeonato de España en nieve, que quiero seguir mejorando en esquijorio, es una modalidad que me ha encantado, lo de competir en nieve es una pasada, el perro disfruta en la nieve corriendo como los que más, y la nieve da gusto, en Guadalajara no tenemos. La medalla de plata cosechada en Francia se añade el oro que ganó en el campeonato de España de Musing en tierra el pasado año.